La próxima invitada, que la que vamos a tener en este momento con nosotros, es la doctora Mónica Vélez. Mónica es médico veterinaria, además de eso es etólogo, ya vamos a saber que es un etólogo, y es especialista en mascotas como soporte emocional, es una de las personas encargadas creo que de certificar que las mascotas son el soporte emocional de las personas, sobre todo los que van a viajar fuera del país para podérselo llevar en la parte de arriba del avión. Pero además queremos conversar con ellas, porque son especialistas en conducta de las mascotas, de los caninos, de estos peludos de la casa, y vamos a ahondar con ellas este aspecto también que es muy importante, que es interesante para poder entender la realidad de una persona que necesita su mascota por ser su soporte emocional. Y le damos la bienvenida, muchísimas gracias Mónica por haber aceptado la invitación a participar en este programa, en este especial sobre tenencia responsable de mascotas. Muchísimas gracias a ti, Tibaira, gracias por invitarme. Mira Mónica, yo quiero empezar, porque me llamó mucho la atención, ya lo averigüé, pero quiero que tú nos compartas qué es un etólogo. Un etólogo es aquel profesional que se encarga del estudio del comportamiento animal y su relación con el medio ambiente. Perfecto. O sea, que tú nos puedes dar esta explicación de por qué una mascota se comporta de una manera. Y que hay que hacer. Exacto. Sí, es que Mónica, dentro del área de los condominios, que es el área que nos compete, nosotros recibimos desde el servicio de atención gratuita de micondominio.com y tenemos muchas consultas, dudas, interrogantes sobre mascotas, mascotas que ladran todo el día, sobre todo eso, que ladran todo el día, que cuando salen a las áreas comunes agreden a los niños, no les gustan los niños. Y bueno, por supuesto que ya Taimar y también la doctora Yelice Cortés nos hablaron del tema de las mascotas como la tenencia responsable y el marco legal. Pero a mí me gustaría que tú y yo andáramos un poquito. Primero, sobre el tema de por qué una persona puede necesitar una mascota como soporte emocional. Y segundo, cuáles son esos consejitos prácticos que tú pudieras darnos. Por ejemplo, para el caso de las mascotas que ladran todo el día y que llevan de cabeza a los vecinos en los condominios. Bien interesante tu pregunta. Fíjate, una mascota de apoyo emocional es aquella que le brinda soporte a su dueño. Estas personas normalmente sufren de ansiedad y son tratadas por un psicólogo o psiquiatra. Y drenan esa ansiedad en compañía de esa mascota. Las hace sentir seguras. Las hace sentir en un ambiente cómodo, siempre en compañía. Entonces, pero esta mascota no puede ser cualquier animal. De hecho, yo me encargo de hacer los certificados de los perritos que van a viajar como apoyo emocional. Y esos perritos deben tener algunas características. Un perrito de apoyo emocional o un gato de apoyo emocional no puede ser un animal hiperactivo. No puede ser un animal reactivo. Reactivo es que reacciona a un estímulo de manera fácil. Debe ser un animal calmado, pacífico. No puede ser agresivo, no puede ser miedoso. Entonces, la idea con estos animales es que permanezcan muy tranquilos, en paz, mientras estén en compañía del propietario para brindarle justo eso mismo, esas mismas sensaciones a su dueño. Ahora, Mónica, para ello tener un animal tranquilo, no reactivo, tiene que tener una educación, un proceso de educación desde que está pequeño, ¿no? Desde que es cachorro. Fíjate, desde que son pequeños nosotros podemos ver algunos rasgos en su conducta y podemos modificarla. A mí me llegan muchísimos animales al consultorio, cachorritos, que ya desde pequeñitos vocalizan demasiado o son muy ansiosos o se mueven mucho, son muy activos. Algunos incluso muestran signos de agresividad. Estas conductas pueden modificarse si son atacadas desde temprano y si logras modificarlas, esos perritos luego pueden convertirse en animales de apoyo emocional o esos gatos pueden convertirse en animales de apoyo emocional. Pero sí, deben tener estas características. Deben ser animales pacíficos, dóciles, inteligentes y adaptables. Mónica, ¿hay alguna raza en especial que sea privilegiada para hacer soporte emocional de un adulto? Mira, las estadísticas hablan que las características fundamentales las comparten varias razas. Las razas pequeñas, las razas pequeñas son más reactivas y tienden a ser un poquito menos sociables que esas razas que te dije. Sin embargo, dentro de cualquier raza hay individuos que son más sociables que otros. Es cierto, yo tengo un púdel y que no es nada sociable. Me cuesta mucho socializar. Mira, pero justamente como estamos hablando con la doctora Mónica Melis, que es veterinaria y ectólogo canino, con un tema súper interesante, como es esto de las mascotas como soporte emocional. Primero, para poder hacer entender a los vecinos que no conocen de mascota, porque en algunos casos es necesario. No podemos prohibir a una persona que pueda tener una mascota. Ya lo dijo la doctora Yelix C. Cortés. Pero entender que ayuda a calmar la ansiedad de una persona es muy importante. Y que además de eso, esta mascota como soporte emocional debe tener una educación, debe tener una adecuación. Será la palabra exacta, Mónica. Creo que es socialización. Es socialización. Debe tener socialización para que así sea. Mira, ¿qué hacemos con esto que para algunos vecinos es muy complicado? Y es la perturbación una vez que se va el dueño, el tenedor, el cuidador, la familia humana, como le llaman, de la casa y se queda la mascota o el perro ladrando, ladrando, ladrando hasta que llega el final de la noche. ¿Qué le decimos al propietario y qué le decimos al resto de la comunidad? Bueno, fíjate, estos casitos abundan en mi consulta. Esos casitos que vocalizan en ausencia del propietario normalmente se tratan de ansiedad por separación. ¿Qué pasa? Cuando adoptamos cachorros muy pequeños, los privamos de la educación que brinda la madre. La madre los hace independientes. Si los adoptamos antes del mes y medio, estos cachorritos crean un hipervínculo con los tenedores o los dueños o los propietarios o la familia humana, como dices tú. Y entonces, en ausencia de estos, se sienten aislados y no están seguros. Entonces, desarrollan ansiedad por separación. Incluso se da estando la familia y el animal dentro del mismo espacio, pero sin poder tener contacto físico. O sea, con una puerta cerrada puede incluso el animal empezar a vocalizar. Entonces, las recomendaciones son asistir a una consulta etológica para brindarle el asesoramiento adecuado, pero además, no adoptar mascotas a tan temprana edad porque los privan de esta educación, pero ya que el problema está, entonces ir acostumbrándolos poco a poco mediante algunas técnicas de reeducación a estar periodos de tiempo sin los dueños. De hecho, ahorita, luego de la pandemia, vamos a ver muchísimos casos de estos porque estuvimos en un mismo ambiente durante dos años y nuestras mascotas se acostumbraron a nuestra presencia física. Entonces, en lo que empecemos a trabajar y empecemos a salir de la casa, estas mascotas van a desarrollar ansiedad por separación. Pueden empezar los destrozos, las vocalizaciones, eliminaciones inadecuadas. Oye, mira, de verdad que me diste el nombre del título para un próximo programa, pero no solamente contigo, sí, tenencia de mascotas pospandemia, porque la verdad que me acabas de decir eso, me abriste así como, oye, yo misma me siento en el sitio, tengo una mascota con la que he convivido año y medio y estoy pensando qué va a pasar después que empezamos a salir, a volver a la normalidad. Pero bueno, nada, Mónica, qué chévere poder hablar contigo, saber que existen etólogos caninos y hay personas como tú que son especialistas y profesionales en esta área. Espero de verdad poder tenerte en un programa posterior para hablar de esto y hacer con las mascotas pospandemias. Claro que sí, con mucho gusto, cada vez que quieras ahí estaré. Allí agradecida. Chau.